Mis Campo Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy voy a hacer unas achochas. Las tengo aquí y lo que voy a hacer es cortarle la parte de aquí superior y quitarle las semillas que tiene en la parte interna. Le quitamos las semillas teniendo en cuenta que no se nos queda ninguna. Nos queda así por dentro. Esta la voy a necesitar para cubrirla, para ponerla como tapa. Yo ya tengo todas aquí, así que ahora vamos a preparar el relleno. Voy a poner verdura a sofreír, voy a poner tomate, pimiento, cebolla. Voy a sofreír la verdura y le voy a añadir unos huecos para hacer los revueltos ahí. y vamos a hacer una mezcla para hacer el relleno para las achochas. Campo Lovers, una vez que ya tengo la verdura un poco cochada, lo que voy a hacer es añadirle unos huevos que tengo aquí. Le vamos a añadir también un poco de sal. Teniendo en cuenta que el queso que yo voy a usar es que tiene un poco de sal, entonces no podemos pasarnos de la mano con la sal. que lo removemos así los huevos. Voy a subir el fuego un poquito y dejamos ahí que se vaya cortando un poco el huevo. Esta es una receta bastante fácil de hacer. Una vez que ya se han cortado los huevos ya deberíamos apagar para pasar a rellenar las achochas. Mis Campo Lovers, yo tengo por aquí el relleno que hemos hecho con huevo y verduras y por aquí tengo queso. Y le voy a poner un trozo de queso. Si le cabe un poquito más, le vuelvo a poner un poquito más de relleno. Dejando espacio para la tapa. Debería de quedar así. Ahora voy a poner las achochas con un poquito de agua. para que se me consiga tapar la olla pues unos 5 minutos o así las dejaré en fuego un poco bajo seguimos con las tachochas voy a echar esta mezcla que me quedó del relleno la voy a poner así por encima y lo que voy a hacer ahora es añadirle un poco de queso en la parte de arriba lo dejamos ahí un minutito y estaría listo para servir